Super sí, ¿no? Ok, super sí ¡Hola, mi hermosa Muffet! Hoy es lunes y tenemos a dos invitados Bueno, tres invitados, súper especial Pero a Sandy ya lo han visto antes Sandy COVID Y tenemos a Pepe Ateo y a Fer ¿Qué quieres aquí? Y el día de hoy vamos a jugar ¿Cómo se llama esto? ¡Yo nunca y nunca! Tenemos super papelitos en este bote de un gato ¡Súper cute! ¡Súper cute! ¡Súper cute! Y pues... Si lo que estás leyendo lo has hecho Es cuando tomas, ¿correcto? Sí Ok, empecemos Primero Sandy Regla improvisada Cuando alguien diga sí Todos toman ¡Uper sí! ¿Qué rico te quedó Sandy? De nada Sandra Yo nunca, nunca me he tocado Pensando en algún amigo cercano Entonces tomas y lo has hecho, ¿no? Dijiste sí ¡Next! Yo me toqué pensando en Wabby ¡Cállate Sandy! ¡Es familia! Yo nunca, nunca he puesto el cuerno Tras ¡Ah, yo sí! ¡Ay, dije sí! ¡Coño! Pero porque dijo sí Vamos a tomar Ahora sí ¡Dijo sí! ¡P***a Sandy! ¿La leo? ¿O saco? Pues sí, no, sí leo ¡Dijo sí! Yo nunca, nunca he tocado A algún amigo mientras duerme Yo nunca, nunca Me he acostado Con más de una persona La misma noche O sea, ¿cómo? Sí ¡Dijo sí! No lo has defraudé, chavas ¿Otra vez? Sí ¡Fijo sí! Yo nunca, nunca me he abofeteado O peleado con alguien en la perra Me ve de gata Pero no soy perra No, chavas, no Me escupiste hasta allá Súper sí Ok ¡Dijo sí! Dice así Yo nunca, nunca me he puesto una pacheca Ah, no, peluca Yo, no Las dos, la pacheca y la peluca Dijo, súper mal Regla improvisada Ahora tienen que hacer la despedida de este video Pero no hay otra vocal que no sea la E ¿Qué? Quédense Meche Me Dijo ¡Ah! ¡Chúpenme todo! Mefens ¡Qué horrible! ¡No lo voy a hacer en mi video! Eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy Muchísimas gracias a Pepe y a Teo Que en realidad esos no son sus nombres Me acabo de enterar Pero sí vayan a su canal ¡Hijo sí! ¡Cállense! Pero vayan a su canal porque hace ratito grabamos un video para ese canal Y ya debe de estar ahí, ¿no? ¿Ya? Sí Ok ¡Dijo sí! Y visiten obviamente el canal de A Quien Amo Cuídense mucho, me vieron, fuimos oficiales, la ven a la vez hardcore Y yo les veré el día de mañana Bye, fucktos Oye, ¿tú estás feliz? Súper sí Yo sí ¡Dijo sí!